Camino a la vida y la gente se pone a murmurar Dicen que alguien dominó y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Pasa la noche llorando por él La vida y la gente se pone a murmurar Dicen que alguien dominó y se fue 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 Y se fue Dicen que alguien dominó 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 y se fue